¡Holi! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Chicas, por acá les traigo estos videitos que estuve grabando ya hace unos meses en el verano. De un paseo que hicimos por Buenos Aires, específicamente por Puerto Madero. Estuvimos visitando y recorriendo esta fragata, se llama Fragata Sarmiento, que está ubicado en Puerto Madero, cerca del Puente de la Mujer. La verdad que esta es mi primera vez que subí a esta fragata y la verdad que me encantó. La entrada nos costó 100 pesos, súper económico y la verdad que pudimos recorrer todo el barco y ver cuánta historia tiene esto por dentro. Así que se los súper recomiendo, si quieren pueden pasar a visitarlo. Así que nada, espero que disfruten el videito tanto como lo disfruté yo, la verdad que me encantó y este barco está lleno pero lleno de historias. Así que nada, las dejo con el videito y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!